Una bicicleta le pedí a Papá Noel, pero él me trajo una peineta y un mantel. Como cada año le escribí a Santa Claus una bella carta y la metí en un buzón. Pero descubrí que esa carta no leyó porque él me trajo lo primero que encontró y yo le pedí una explicación o que me diera una razón y me dijo batón. A las pocas horas el anciano respondió que yo no entendía los regalos que me dio. El mantel y la peineta son de mucha utilidad, todos los regalos valen cuando es Navidad. Porque lo importante es la amistad y compartir en sociedad. Y gozar y reír y comer. Al año siguiente le pedí solo un mantel. Y una bicicleta me trajo Papá Noel.